¡Nada y ya! ¡Nada y ya! Es decir, entendimos este tema porque al comenzar sobre hablar del tema nos dimos cuenta de que todos habíamos tenido experiencias discriminativas por la edad. Así que empezamos a enfocarnos en uno de los ejemplos que habíamos hablado de estas experiencias discriminativas. En términos del proceso, empezó un poco lento porque tuvimos una gran barrera de lenguaje entre el grupo, así que fue difícil, aunque entendíamos la edad y cómo afectó nuestra vida, fue un poco difícil para expresar eso a los demás y llegar a una dirección. Así que lo que tratamos de hacer es que tuvimos la idea de tener un lenguaje en diferentes lenguajes, así que lo dejó que todo el mundo expresó su opinión en su lenguaje, y nos encontramos que el grupo comenzó un poco más rápido por hacer ese proceso así, y nosotros todos entendíamos el otro, y traducimos así que entendíamos el otro de las opiniones. Así que hicimos una palabra hablada y creímos una danza sobre la unidad para expresarnos todos juntos. Creo que el proyecto está bueno, conseguimos transmitir la mensaje y ese era nuestro objetivo principal. Hemos intentado usar nuestros talentos para expresar eso, y mi parte preferida fue que hicimos eso en algunas línguas, en nuestras línguas, y fue bueno. Yo veo una buena edad. A veces quiero compartir mis ideas, pero ellos no me oyen. A veces quiero mostrar lo que consigo hacer, pero ellos no me dan una oportunidad. Por mayor que seas no tienes más experiencia, aunque a veces esto se silencia. ¡Los jóvenes pueden enseñar a los mayores para llegar a ser unos grandes creadores! Si te stereotypas mi edad, eliminas mi conocimiento y experiencias. No soy mi edad, soy yo. Si te juro de mi edad, no me permitirás hablar mi verdad o mostrar quién realmente soy. Lo digo de nuevo, no soy mi edad, soy yo. Con los niños se crece. Yo lo sé porque en el corazón hay los ojos. ¡Gracias! 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 I am not my age, I am me. No soy mi edad, soy yo. No soy a mi edad, soy yo Venidme leches, ve myself No soy la de verdad, soy yo No soy la mitad, soy yo No 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 soy yo